Tú abres los ojos y empiezas a llorar Solo deseas el día que no despiertes más No quiero vivir, es lo que sale de ti Me hirieron, me agolpearon, ya no quiero existir Y esa es la voz y el grito de una alma herida Esa es la voz y el grito de una alma herida Oh, aleluya, cuando conocen a alguien, aleluya Que han tenido su alma herida, aleluya Tú caminas el mundo con una máscara puesta Sonríes para esconder las heridas internas No tengo amor en este corazón quebrantado Me traicionaron, me hicieron daño, déjame solo Y esa es la voz y el grito de una alma herida Y esa es la voz y el grito de una alma herida Ahora escucha bien la voz de Jehová Aunque te encuentras Aunque te encuentras Hecho pedazos No te rindas Soy el alfarero Y voy a recoger Cada pedazo Y con mis manos Te moldeo Te moldeo de nuevo Estás en las manos Del alfarero Estás en las manos Del alfarero Voy a recoger Cada pedazo Voy a devolver Lo que fue quitado Estás en las manos Del alfarero Te doy el amor Te doy mi poder La esperanza Para vivir otra vez Te doy la alegría Te doy la paz Y voy a romper Esa cadena Estás en las manos Del alfarero Estás en las manos Del alfarero Alguien que se atreve A levantar las manos Y adorar el rey de la gloria Usted, usted que siente Que te ha hecho pedazo Hoy ha llegado a la casa Del alfarero Y el te va a ser Tu alfarero El te va a ser de nuevo Hoy el alfarero Te dice hoy El alfarero Te dice hoy Te quito el dolor Sano tus heridas Hijo mío Joven mío Joven mío Joven mía Estás en las manos Del alfarero Recibe 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 mi presencia Recibe mi presencia, recibe mi presencia, recibe mi presencia, recibe mi presencia Estás en las manos del alfanero, estás en las manos del alfanero Voy a recoger cada pedazo, voy a devolver lo que fue quitado, estás en las manos del alfanero Voy a recoger cada pedazo, voy a devolver lo que fue quitado, estás en las manos del alfanero